Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en el magazine de TeleZapatoca, proyectando la imagen actual. Esta noche nos acompaña Javier Duarte Espinosa, coordinador de deporte de la actual administración municipal. Javier, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Néstor. Un saludo a los televidentes del canal de TeleZapatoca. Bueno, hablemos de Juegos Intercolegiados Súperate 2018. Antes de hablar de la participación de Zapatoca esta última semana, el martes 29 y miércoles 30 de mayo, en el vecino municipio de San Vicente de Chucurí, la capital cacautera de Colombia, coméntenos en qué consisten como tal los Juegos Intercolegiados. Sí, los Juegos Intercolegiados es un torneo organizado por Coldeportes a nivel nacional y por el INDES Santander a nivel departamental. Cada departamento tiene su institución de deportes y en Santander le corresponde al INDES Santander organizar estos eventos deportivos en todos los municipios del departamento. Así que Zapatoca está presente en los Juegos Intercolegiados 2018. Es una forma de promover el deporte estudiantil en las diferentes instituciones públicas y privadas, en diferentes categorías y ramas y en las diversas disciplinas deportivas. Sí, este programa lo que busca es invitar a los deportistas de los colegios a que se vinculen con el deporte en diferentes disciplinas. Así que los profesores de educación física de cada colegio hacen su nómina para representar al colegio en este torneo. Entonces se hace por fases y es totalmente invitar a los deportistas de los colegios, de las instituciones educativas, para que participen, que este evento es promovido por Coldeportes y el INDES Santander para los colegios, bien sea públicos o privados. Bueno, hablando de fases, precisamente hay una fase intramural, que es la interna que hacen las instituciones educativas. Luego hay fase municipal, que aquí en Zapatoca se cumplió y donde clasificaron algunos equipos, tanto en fútbol juvenil, fútbol prejuvenil, como en microfútbol juvenil, rama femenina y masculina. Sí, señores. En la fase intramural se hace la convocatoria a todos los estudiantes del plantel para que participen en los diferentes equipos que van a representar al colegio. Ya con la nómina establecida y esa fase realizada, se viene la fase municipal, que fue la que hicimos el 23 de abril y 24 de abril, en el escenario deportivo del Campín, enfrentándose los colegios del Instituto Técnico Santo Tomás, el Sagrado Corazón de Jesús y la institución educativa Las Puentes en sus diferentes categorías. También hubo en el Polideportivo Municipal los enfrentamientos de voleibol entre el Instituto Técnico Santo Tomás y el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Y también se jugó el torneo de microfútbol entre el Instituto Técnico Santo Tomás y la institución educativa de La Plazuela. Bueno, y luego se cumple la fase de núcleo que fue donde estuvieron esta semana en el municipio de San Vicente de Chucurí. Finalmente, ¿qué equipos viajaron? Porque tengo entendido que el voleibol pasó directo a la fase final provincial en Barranca Bermeja y no fue a San Vicente de Chucurí. Sí, para la fase de núcleos municipales habían clasificado 10 equipos del municipio, 8 del Instituto Técnico Santo Tomás, 1 del Colegio Sagrado Corazón de Jesús y un equipo de la institución educativa Las Puentes. El equipo de voleibol, que fueron 3 equipos, no clasificaron directamente para no encontrar rival en el San Vicente, se fue a la fase provincial directo porque se clasificó. Y el equipo de la institución educativa Las Puentes y 2 equipos de baloncesto del Instituto Técnico Santo Tomás no tuvieron los permisos de los padres de familia para participar en el torneo, entonces no viajaron. Viajaron los equipos de fútbol juvenil del Instituto Técnico Santo Tomás, el equipo de fútbol prejuvenil del Colegio Sagrado Corazón de Jesús y los dos equipos de microfútbol del Instituto Técnico Santo Tomás. Bueno, los equipos de voleibol que pasaron directos a Barranca Bermeja, ¿en qué categoría y ramas son? Es el equipo juvenil masculino y femenino de voleibol y el equipo prejuvenil femenino de voleibol. El equipo de baloncesto, los equipos de baloncesto que no viajaron finalmente a San Vicente, ¿por disposición de la institución educativa en qué categorías y ramas? Era el equipo de baloncesto masculino, juvenil y prejuvenil masculino también. Y el equipo de fútbol sala de la institución educativa Las Puentes que no viajó también por disposición de ellos. Era categoría prejuvenil femenino. Bueno, los que viajaron finalmente fueron dos equipos de fútbol y dos equipos de microfútbol. Hablemos de fútbol, porque los dos de fútbol clasificaron y los dos de microfútbol quedaron eliminados. Sí, los de fútbol se presentaron el día martes 29 en las canchas de San Vicente enfrentando a los equipos del Carmen y al equipo de San Vicente y a los equipos de Betulia también que participaron en esta fase de núcleos municipales trayendo la victoria para Zapatoca, los dos equipos que representaron a los colegios en fútbol. Bueno, entonces en fútbol prejuvenil el equipo clasificado en la fase municipal había sido el equipo del Sagrado Corazón de Jesús. Estamos hablando de fútbol, obviamente, rama masculina. Ese equipo eliminó en San Vicente de Chucurí, jugó en la cancha del Colegio Colcato al equipo de San Vicente y al equipo del Carmen. Sí, en las horas de la tarde, ya el martes, se jugó el partido entre el equipo del Carmen de Chucurí y el equipo del Sagrado Corazón de Jesús en categoría para juvenil masculino, fútbol, y le ganó 15-0 el equipo del Sagrado Corazón al equipo del Carmen de Chucurí. Al otro día, a las 8 de la mañana, muy temprano, el día miércoles, se enfrentó el equipo de Colcato, el equipo de San Vicente, contra el equipo del Sagrado Corazón de Jesús y hubo victoria para el equipo de Zapatoca. Ganó 3-1 al equipo de San Vicente. Sí, había comenzado perdiendo 1-0 y finalmente ganó 3-1. Ahora, en el partido inicial, en esa categoría y rama, el equipo de San Vicente de Chucurí le había ganado 10-0 al Carmen. O sea que Zapatoca, que había ganado 15-0 a ese rival al Carmen, le servía al día siguiente el empate. Sin embargo, ganó 3-1 y clasificó. En fútbol masculino, que era el equipo del Santo Tomás, eliminó a Betulia y eliminó a San Vicente de Chucurí. Sí, el equipo de Betulia se enfrentó al equipo de Zapatoca a las 11 de la mañana, el día martes, y Zapatoca tuvo la victoria 2-1. El equipo del Instituto Técnico de Santo Tomás le ganó 2-1 al equipo de Betulia, Nuestra Señora de la Paz de Betulia. Y al otro día, al día siguiente, se enfrentaba contra el equipo Colcato de San Vicente de Chucurí y a las 10 de la mañana, el equipo del Instituto Técnico de Santo Tomás. Y fue vencedor el equipo del Instituto Técnico de Santo Tomás. 2-1 le ganó, 2-0 le ganó el partido al equipo de Colcato. O sea que al igual que en fútbol prejuvenil, en fútbol juvenil ganó los dos partidos del equipo de Zapatoca y clasificó eliminando a San Vicente en su propia casa. Donde no se obtuvieron buenos resultados fueron en microfútbol, categoría juvenil, femenino y masculino, que todos los partidos se perdieron. En total se perdieron 3 partidos en rama femenina y 2 en rama masculina, porque en masculino era un triangular y en femenino era un cuadrangular. Sí, en este evento los equipos de los colegios, del Instituto Técnico de Santo Tomás, tuvo en todos los partidos derrota. Entonces, se hizo la participación, se hizo el enfrentamiento, pero no se obtuvo la victoria. Y entonces nos venimos un poco con ganas de seguir trabajando con estos muchachos para que aprendan de este evento deportivo, que es bastante el nivel que se tiene por parte de los equipos de Betulia, de San Vicente, del Carmen de Chucurí, quienes llevan a sus equipos de los colegios con bastante tiempo preparándolos y tienen esto, de pronto roce a nivel intermunicipal. Entonces hay que tratar de seguir fortaleciendo estos equipos para que más adelante tengan una buena presentación en estos eventos deportivos intercolegiados. En microfútbol o fútbol de salón, clasificó, estoy hablando en la categoría juvenil en masculino, el equipo de Yarima de San Vicente de Chucurí. Es un corregimiento de San Vicente y ahí hay una institución educativa. Y en femenino clasificó al centenario, que también es un corregimiento del municipio del Carmen de Chucurí. En fútbol sala, que también hubo en San Vicente, pero ahí no estaba participando Zapatoca, en fútbol sala sí no estaba participando Zapatoca. Los clasificados los tenemos por acá, los clasificados en fútbol sala, donde se enfrentaron San Vicente y el Carmen de Chucurí. El clasificado en femenino fue el centenario del Carmen y en masculino Col San Lugo, también del Carmen, eliminando a San Vicente, que esta vez no tuvo una buena situación, haciendo las veces de local. Entonces clasificaron para Barranca los dos equipos de fútbol, juvenil y prejuvenil del Sagrado Corazón y del Santo Tomás. Y clasificaron los tres equipos de voleibol que van directos, que ya aquí lo comentamos. ¿Eso va a ser cuándo en Barranca? La fecha está disponible para entre los días 17 y 21 del mes de julio, pero no han programado el día exacto en que tengamos que estar presentes en Barranca Bermeja para esta fase de la final provincial. Bueno, por último, ¿cómo se financió la ida de estos equipos, de estos jugadores? Porque estamos hablando de deportes de conjunto. Los individuales pasan directo a la fase final departamental en la ciudad de Bucaramanga. ¿Cómo se financió la ida de estos deportistas a San Vicente esta última semana, el martes 29 y miércoles 30 de mayo? Bueno, es por bien sabido que en el municipio de Zapatoca cada vez se inscribe más deportistas. Este año tuvimos un total de 394 deportistas, de los cuales participaron los colegios con sus equipos. Sus categorías fueron más equipos los que participaron este año. Se hizo la fase de eliminación municipal. Acá tuvo un costo y la fase que hicimos en la zona de núcleos también tiene un costo y se guardó algo para la fase provincial porque sabíamos que Zapatoca tenía cómo llegar. Fue muy buena la intervención de la doctora Diana quien le pedía a los jugadores, a los técnicos que dieran resultados porque casi nunca se pasa a fases y ellos, los muchachos, pues tuvieron ese evento como algo propio y tomaron esas palabras de aliento de la doctora Diana que les mandó el mensaje que les mandaba la fortaleza y la fuerza para que hicieran la representación de sus colegios y clasificaron a la siguiente fase. Entonces, es de admirar también que, por ejemplo, el colegio El Sagrado Corazón de Jesús que era la primera vez que participaba y clasificó. Entonces, es meritorio para ellos también. La financiación de este evento lo compone por cuatro entes como son el ente del Instituto del Inder Santander quien aporta un recurso para estos eventos de los Juegos Intercolegiados. Otro aporte lo hace la Administración Municipal, otro aporte lo hacen los padres de familia y otro aporte lo debe hacer el colegio, el Instituto Técnico o el colegio donde pertenezcan los estudiantes. La fase municipal tiene unos costos que es la pintada de la cancha los arbitrajes y en este caso el corregimiento de la plazuela que vino a jugar en microfútbol con dos equipos en categoría juvenil femenino y masculino que fue eliminado por cierto por el Santo Tomás. Y esta fase que se acabó de cumplir en San Vicente tiene los costos de transporte alimentación y hospedaje. La resolución emitida por Coldeportes Nacional la resolución emitida por Inder Santander que es organizadora a nivel departamental de estas justas en Juegos Estudiantiles dice claramente que esto se debe financiar con recursos del gobierno departamental del gobierno municipal de las instituciones educativas y de los padres de familia es decir es una unión de fuerzas en este caso pues hubo aportes del gobierno departamental municipal y de los padres de familia que aportaron finalmente 10 mil pesos por cada uno de sus hijos por cada uno de sus jugadores eso para en resumidas cuentas entregar un balance de lo que ha sido hasta el momento la participación de Zapatoca en los Juegos Súperate Intercolegiados 2018 tengan todos una buena noche gracias permiso